Siempre digo yo, no es lo mismo ser chef a ser restaurantero. O sea, el restaurantero no es chef. A lo mejor no sabe, tiene noción de la cocina y sabe cocinar, no igual que el chef. Pero el restaurantero sabe en qué punto se debe poner el restaurante, que hay que hacerle un marketing, que hay que tener música, cuál es el menú, cuál es el precio y tal. Entonces ese es el que al final, el que pues tiene... El que monta el negocio. El que monta todo. El valor, ¿verdad? Para que alguien te logre aportar algo. Esto era un terreno chiquito, muy simple. Yo creo que el valor, el más, el valor por lo que él me lo dio a mí es porque él era... Yo tenía 35 años, a lo mejor él tenía 25 y decía, creo que me sirve tu edad, ¿verdad? Para que confíe en eso. Eso fue algo diferenciado por lo que él nos buscó. Y toda la parte de marketing que sabía hacer. Porque sí cabe mencionar que esa primer casa, y por ahí tengo la publicidad que utilizamos a la primer casa hace 20 años, estaría súper actualizada. Yo me acuerdo que lo que hacíamos, los demás de las casas decían, ¿qué onda? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Era algo diferente? Pues sí, de cuenta, para todas las casas tú ibas y pues te entregaban. Antes ibas a las casas y tomabas en un lugar la libretita, ¿cuánto cuesta? Y nosotros estábamos un sobre con todas las cosas hechas, perfectamente hechas, ¿verdad? De lo que era, ¿no? Inclusive la construcción, lo que tú visitabas, era una construcción perfectamente limpia, con la gente con uniformes. Que me acuerdo, y lo platico seguido, que alguien del que estaba haciendo ahí el trabajo, le digo, oye, mira, aquí no puede haber esas cosas tiradas, no vamos a tener música, no van a estar los albañiles sin camisa, se va a hacer de esta y de esta manera. Y me dijo, lo que él me dijo, oye, ni que fuéramos tal empresa. Y mencionó una de las empresas constructoras más grandes de aquí de Monterrey. Y por ejemplo es... Y perdón, ya nomás ahí le dije, y así con lo que tú estás pensando, menos lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues siempre lo que sí es que tratamos de hacer bien, y eso nos facilitó a lo mejor a tu punto inicial, a que más gente empezara a confiar y aportarnos. Y sin duda, sin duda, con esto que dices, o sea, tú lo veías desde una forma muy profesional, a pesar de que no estabas dentro del ramo inmobiliario, o sea, tú ya visualizabas esa manera de hacer negocios, ¿no? Y cómo el... Pues la forma, por así decirlo, el fondo de cómo se hace un negocio, influye mucho, porque eso es lo que te ayudó a ir creciendo esa empresa, o ese modelo de negocio, ¿no? Sí, la realidad es que fíjate que inclusive todo esto que te dije que abría antes lo estructuré súper bien. Yo siempre, unas tiendas que tuve, pues hice todo el modelo de la franquicia. De hecho, las vendicas, todo lo que te he dicho que tuve de negocio, los logré vender porque teníamos una estructura muy bien hecha. Entonces, aquí viene mucha gente por decir, a ofrecernos, a hacer un desarrollo, un co-desarrollo, y trae una estructura muy mala, ¿no? O sea, yo creo que la base es que, por más chiquito que seas, hazlo lo más profesional posible, ¿no? Entonces, empezamos a siempre asociarnos, a lo mejor con la persona que no debemos, o a invitar al equipo a las personas que no debemos, o sea, y yo creo que una vez, después de todo este aprendizaje que estuve, de estar haciendo una cosa y otra, a lo mejor a mí me faltaba edad, ¿verdad? O me faltaba ser menos inquieto, como decía, para agarrar una sola cosa, tomarla y desarrollarla. Pero yo ya llegué con una experiencia tremenda en muchos aspectos para poder hacerlo de la manera que es, ¿verdad? Porque hay cientos de sorpresas, ¿verdad? Tú ya hiciste todo muy bien y empiezas a desmontar el terreno y ese ya te cae el sindicato de desmontadores de terreno. Ah, no sabía que existía eso. Pues sí, sí existe y te vamos a parar la obra. Y por de alguna manera no investigar. Y fíjate, aquí les acabas de dar un consejo bien importante a los emprendedores de cómo deben de estructurar ellos sus negocios, por muy pequeños que sean. Y esto me quiero regresar a que estudiaste. ¿Tú estudiaste algo referente a eso? Sí, fíjate que no. Yo estudio Administración de Empresas, lo cual me sirvió siempre, pero la realidad es que yo me fui desarrollando en el campo, self-made en muchas de las cosas, pero siempre con gente al lado, ¿no? Yo te decía que hoy nos aportaron ese terreno, pero al que me lo aportaron era un arquitecto, ¿verdad? Entonces, y después tú vas conociendo las áreas, ¿verdad? Y a mí siempre me gusta decir que, bueno, pues todo lo puedes contratar, pero al final, siempre digo yo, no es lo mismo ser chef a ser restaurantero. O sea, el restaurantero no es chef. A lo mejor no sabe, tiene noción de la cocina y sabe cocinar, no igual que el chef. Pero el restaurantero sabe en qué punto se debe poner el restaurante, que hay que hacerle un marketing, que hay que tener música, cuál es el menú, cuál es el precio y tal, ¿no? Entonces ese es el que al final, el que pues tiene... El que monta el negocio. El que monta todo el negocio. ¿Y tú crees que tu propuesta de valor en ese momento para ese arquitecto fue esa? El que tú tenías ese conocimiento de negocios y él, y de alguna manera hicieron buena mancuerna porque él conocía, pues, el desarrollo, ¿no? Totalmente. O sea, porque, como te decía, simplemente la estructura... Ya olvídate la cuestión de los negocios, nomás de lo que tú veías, ¿verdad? Que existía un logotipo, que las casas... Antes decía, y te acuerdas, el marketing no existía antes. Los edificios no tenían nombre. Ningún edificio tenía nombre. ¿En cuál edificio? Pues aquí a tres cuadras a la derecha un edificio amarillo y se acabó. Eso empezó hace poco. Nosotros en las casas, pues las casas tenían una marca. No existían las marcas de las casas. O sea, era una marca. Entonces, eso nos iba haciendo un, este... Pues un historial. Y eso nos hizo empezar a vender mucho más rápido, ¿verdad? El que las casas... Simplemente que las casas tuvieran un nombre, una marca, una página de internet. No existía antes. Los que hacían casas, pues fulano hace casas, ¿verdad? Y nadie sabe ni de quién son. Que, de hecho, hoy en día, hasta una casa, por más pequeña que sea, le ponen un nombre ya. O sea, ya le ponen un... Sí, cuando menos la casa tiene un nombre, ¿verdad? Casa Valencia, o lo que tú quieras. Pero más cuando tú le vas desarrollando una marca, entonces, pues te empiezas a salir y te empiezas a ver la gente en el mercado.